Y a bailar con los horizontales ¿Qué está pasando? Se acabó la conciencia Y el matraqueo anda por ahí rodando El avispado vive del pendejo Y en todas partes lo viven matraqueando La delincuencia se vino desatando Ya ni se puede andar caminando En las ciudades y en todos los pueblos Hay muchos choros y están atracando ¿Qué está pasando? Se acabó la conciencia Y el matraqueo anda por ahí rodando El avispado vive del pendejo Y en todas partes lo viven matraqueando La delincuencia se vino desatando Ya ni se puede andar caminando En las ciudades y en todos los pueblos Hay muchos choros y están atracando Tenga conciencia ¿Qué está pasando? Tenga conciencia ¿Qué está pasando? Trabajen duro y no robando 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 En las bodegas beben con sobreprecio En los abastos y en supermercados Como no es tonto, haga lo que diga Y pa' la plata hay que pasar trabajo Entre la ley hay cosas que no entiendo Si todo el tiempo lo andan requisiando Si encuentran fallas, ellos piden es plata Y el de las vallas es que por ahí rodando En las bodegas beben con sobreprecio En los abastos y en supermercados Como no es tonto, haga lo que diga Y pa' la plata hay que pasar trabajo Entre la ley hay cosas que no entiendo Si todo el tiempo lo andan requisiando Si encuentran fallas, ellos piden es plata Y el de las vallas seguir por ahí rodando Tengan conciencia, ¿qué está pasando? Tengan conciencia, ¿qué está pasando? Trabajen duro, no me atrackeando Trabajen duro, no me atrackeando